¿Dónde ando Polar? Por Brasil, ¿no? Me faltaba Brasil ¿Eh? Floriano, por la gran razón, ando por acá cerquita Con Bogotá Allí va a hacer un marco Está terrible, ¿por qué sigue? Haciendo de las uñas Bueno, vamos a hacer ahora esta linda canción Seguro recuerdan de eso Más que ir de la de Brihuelo Aquí, allá y en todas partes To lead on by I need my love to be here Here Making a save of that year Judging my life with a weight over him Nobody can And I know there's something there 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 You're all in my love to be here But I think that beauty can be Someone is speaking But she doesn't know who is there I want love to be here 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 But if she's beside me I know I need never to be here But to love her is to near and everywhere No, 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 no Knowing that love is to share No, 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 no And love never dies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!